El día de hoy me acompaña el secretario de Cultura y Recreación, el compañero maestro Manuel Palacón Trillas, me acompaña también el director de Caja Magistral de Aguas y Préstamos, el maestro Javier Ceballos Corral, que pues entre las instituciones, son de las instituciones que más participan, además de la responsabilidad que tiene Manuel, que es Cultura y Recreación, para todas las actividades del mes de octubre. Y el mes de octubre es trascendental para los trabajadores de la educación del año 54, porque estamos conmemorando en el marco del 57 aniversario de la sección, pero eso se conmemorará el día 12, es el día en particular. Pero iniciamos el mes de octubre, pues con el reconocimiento, con la celebración del día del personal de apoyo y asistencia a la educación, en el marco del aniversario de la sección, y hicimos unos eventos de entrega de reconocimientos, un desayuno, una comida, en Hermosillo, Guadalampo, en Obregón, y el resto del estado de los terrenos estaremos integrando en diferentes actividades que te le daremos a conocer. El día de mañana tenemos una actividad también muy importante que quisiéramos darseles a conocer. Tenemos la primera feria cultural de las secciones 28 y 54, en combinación con el Instituto de Cultura del Estado, la Secretaría de Educación, en lo que es la Plaza Hidalgo, enfrente de las oficinas centrales de la sección 54. Va a durar dos días, viernes 6 y sábado 7, mañana la inauguración a partir de las 9 de la mañana, y tendremos una serie de actividades más bien enfocadas a lo que es la cultura, va a haber presentaciones de libros, va a haber stand de diferentes editoriales, va a haber exposiciones de pintura, va a haber también lo que es ballet folclórico, canto. En sí va a ser una feria cultural, pero no solamente para los trabajadores de la educación, estamos invitando al público en general para que nos ayuden a comunicar, para que la sociedad en general pueda asistir a ese corredor cultural, que pueda ir a pasar una tarde agradable, además de disfrutar de los diferentes stands que ahí estaremos presentando, además de lo que sería, pues ya la inauguración formal con la participación y los previos de los bailables, de danza folclórica, de cantos, de diferentes grupos que estarán participando en ello. Eso es por el día 6 y 7, pero ya enfocándonos en sí al 57 aniversario de la sección 54, el día 12 de octubre arrancamos con las actividades de este aniversario, aquí mismo en la unidad social, en el salón 1 y 2, vamos a entregar y reconocer el esfuerzo, reconocer lo que es la historia, reconocer a los trabajadores de la educación jubilosa, presionados, algunos de ellos que participaron en el movimiento del 60, que dio origen a la formación de la sección 54 que hoy tenemos. Y lo hacemos con la entrega de un bono conmemorativo, un bono conmemorativo a jubilado y pensionado, de lo que es la aportación, lo que hacemos en la institución de caja magisterial de ahorros y préstamos, que estamos aportando un porcentaje del sueldo y de ahí los rendimientos van dando la posibilidad de generar un monto, un recurso, que apoyado por el gobierno del estado entregamos un bono individual a casi 5.000 trabajadores jubilados y pensionados. Se reparte una cantidad importante, pero eso lo hacemos aquí en el mocillo. Previo a esa entrega del bono vamos a estar inaugurando una estancia magisterial y asistencia social que tenemos al fondo, en la parte de atrás del auditorio. Son dos habitaciones que tienen tres espacios, tres camas, una para hombres, una para mujeres, para los compañeros trabajadores de la educación y sus familias que tengan algún problema de salud serio, que tengan que trasladarse de Guatabampo, de Guapieta, de San Luis, de las partes lejanas del estado al centro. Y ustedes saben que en la cuestión de la salud no hay dinero que alcance, y hay compañeros que están pasando por situaciones complejas, de enfermedades muy serias, que ya no tienen la posibilidad de tener donde rentar, donde hospedarse, porque tienen que estar días, a veces meses, aquí en el mocillo. Ahí los vamos a hospedar, de alguna forma con una cuota simbólica, para que ellos puedan tener donde venir, donde tener su posibilidad de descansar, de asearse, y en la mañana siguiente poder volver a la clínica, al hospital, donde tengan que estar ellos o a su familia. Eso vamos a inaugurar aquí. Está la posibilidad, yo espero que podamos tener un evento de ese nivel, que la señora gobernadora nos pueda acompañar ese día. Está la invitación también para el presidente de nuestra organización, el maestro Juan Díaz de la Torre. Ya ven como lo que está pasando en el centro del país, que es un poquito complicado, pero confiamos en la posibilidad de que nos acompañen ese día, y que sea un evento de la importancia que es el cumplir los primeros 57 años de historia, los primeros 57 años de existir, y de ir generando servicios, de ir construyendo instituciones, de ir construyendo el acercamiento entre la dirigencia, con los compañeros de los que representamos. Hoy un servidor y el comité que me acompaña, somos el comité número 20, por ello es que estamos asumiendo con mucha responsabilidad esta tarea. Pero no solamente termina ahí la celebración o la conmemoración del aniversario, son 47 eventos, más o menos en general, en aproximadamente un mes, porque el día 13 volvemos a la Plaza Hidalgo, volvemos con la muestra tradicional, muestra gastronómica, donde cada delegación sindical de las regiones del Museo Norte, del Museo Sur, se ponen de acuerdo, se organizan, y llevan un platillo para ofrecer a los visitantes. No solamente los trabajadores de educación es abierto en la plaza, pero también ahí vamos a agregarle un ingrediente más, aprovechando el escenario, el hermosillo viejo, vamos a hacer la tradicional callejoneada, saliendo de la misma plaza, Plaza Hidalgo, rumbo a la Campilla del Carmen, y vamos a hacer un circuito, un recorrido, para volver a integrarnos a la plaza y continuar con lo que es la muestra gastronómica. Es el día 13. De ahí ya nos vamos a cada una de las regiones, empezamos en Guadabampo, con muestra gastronómica, con entrega de bonos, con presentación de un libro, de un trabajador de la educación de la región, y también el siguiente día a Nahuafua, luego Obregón, luego Guaymas, y hacemos el recorrido por todo el estado, para llegar hasta San Luis, La Borca, Nogales, Magdalena, Aguaprieta, Canamea, Moctezuma, y Babiácora. En todos sus eventos, es el reconocimiento al trabajador que tú lo has mencionado, el fortalecer la unidad gremial, el llevarle también a la sociedad, a la comunidad, pues actividades culturales, artísticas, pero sobre todo, sigamos fortaleciendo la unidad, el sentido de pertenencia, a fortalecer la solidaridad y la mutualidad de los trabajadores, reconociendo un año más de esfuerzo, un año más de muchos éxitos, aún también con muchos retos que hay que cumplir de parte de nuestros trabajadores.